ya están si lo visten primeros quince segundos del vídeo siempre es así y por abajo ay qué rollo es esto ya estuvo manda otro por si acaso bueno otro que como que está muy leve ay es que también si le atinara la bolsa estaría más bonito no cree sí claro excelente y por si acaso también se sincroniza por movimiento todos están parpagando a tempos diferentes sí por eso hay que sincronizarlo a mano ok quita la bolsa que todo se tiene que ir aquí no pueden dejar nada sí yo me llevo la misma bolsa atrás de los papeles son sus papeles cuéntame el papel ok listos ok cinco cuatro tres dos uno un Gracias. Muy bien, eso es todo. Vámonos. 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 OK. Amén.